Voy a contarles la nueva que de Chuco me llegó Entre un mafioso y un narco, este caso sucedió Quería verlo prisionero, la vida se le acabó El narco llegó a la casa del mafioso que buscaba Que bueno que te encontré, porque te necesitaba Aquí traigo cien mil dólares, para hacerte una tratada El traficante le dice, con mucha serenidad Me gustas, va a ser buen cliente Mira, pásale pa' acá Para que cales el polvo, yo sé que te va a gustar El narco emocionado, entre sí mismo pensó Ya cayó este traficante, este arroz ya se coció Pero por aborazarse, la muerte se lo llevó Al enfermo lo que pida, y ahora la vas a calar Conmigo no llora el baby, hace pucheros no más Avientate estas dos líneas, pa' que veas la calidad La confianza mata el hombre, y el cholo se acorraló Por buscar que lo ascendieran Miren como terminó El mafioso no soarma Los sobredos y psicó Miren como terminó Miren como terminó Gracias.